Ahora respeto el código Shinobi Bien, vamos a venir con nosotros Este baguero es la hermosa de la hermosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? eso es correr porque me hace ahí una llave mortal va, no, ay eff Bonita reventada Pero a ver mi niño ¿Cómo te quedas quieto en el sitio? Haz algo Muévete Quieto Uff A ver Esa no me quiere Qué pena Es solo otro Mikiri Nada, ya me voy Vale, bien ¿Ya está? Sonríe Ah, el Ishin este otra vez Ah, ahora esto va a ser primera fase El Ishin otra vez tres veces Sonríe No hay alegría, pero... ...es un hombre que no es un hombre. Bien... Pero para este sí que tengo ocho calabazas Una menos que antes Ah, ¿este solo tiene dos? Joder, ¿este son dos? Mira que los sé y aún así me los como A ver, aquí estoy malgastando calabaza Pero da igual Vale Este territorio es más chiquito que el otro Ah, este es con fuego Creo que me va a gustar más el otro Isshin Gente, a mí ustedes saben que el fuego y yo no somos amigos Tienes que saltar, no hacer el dash Mira gente, yo no me voy a poner presión Con que llegue, al menos con una calabaza Isshin me conformo Bueno, a ver, cumplí con mi palabra Llegué con una calabaza Antes llegué con cero Vale, vamos bien No se preocupen Bueno Esta vez me comí el primero Pero no el segundo Gente, pero no me pude ir para un lado Ah, qué rabia me da que yo ayer a este tío ya le tenía el punto cogido Y ahora tengo otra vez que pegarme aquí una hora hasta recordarlo Qué asco, me da ese ataque Vale, tenemos que trazar un plan estratégico para ese ataque Porque el esquivar por un lado no sirve Vale, correr es una opción Y hacer el payaso es otra ¡Eh! ¡Qué trampa más grande! ¿Se volvió invisible ahora o qué? ¡Oye, oye, oye! ¿Pero qué es eso? Mira, aquí están pasando cosas paranormales No, me lo como Joder Con el tajito asqueroso Mira, yo no puedo ¡Yo no puedo! ¿Y para cuándo le va a salir el rojo? Que ya va media hora naranja Sí, ahora Y yo sin vida Impresionante la segunda fase Impresionante A ver, por favor Déjame usar las calabazas Más que sea Aunque las use mal ¡Qué pesado es el tío! ¡Qué pesado es el tío! Fatal ¡Ay, cuánto sufrimiento, por favor! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Pero oye! ¡Si no había nada en el suelo! ¡Joder! ¡Ay, señor de la cañita! ¡Qué asco de fase! Gente, ¿Pero esto qué es? Y verán ahora Verán ahora en esta fase Te odio Es que es súper injusto Gente, yo lo hago súper bien Pero el tonto este usa fuego Salta, tú salta, mi niño Salta ¿Pero qué haces? ¡Qué falso! ¡Si le hice parri en toda su cara! Gente, me da igual las calabazas ¿Ustedes creen que ahora mismo a mí Me aporta algo saber que tenía calabaza? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte ¿Pero qué hace? ¿Y el fuego para cuándo? ¡Ay, lo hice mal! Vale, lo hice mal Pero ya lo estoy pillando ¡Ay, no! A ver, este ataque Nunca se lo he sabido esquivar, gente Ni en la otra forma de shin Bueno, dos calabazas Y tres grajeas Podemos, gente Cuidado que es un sucio ¡No falles eso! ¡Ayúdame! ¡Ahhh! ¡Salta! Bien ¡Ahhh! Dale, dale, dale con todo tu corazón Uy, por favor Menos mal Muérase ya, viejo hombre Bien, gente, nos lo pasamos Al primer intento Ah, que ahora viene cinemática y todo Qué feliz me siento ahora mismo ¿Cómo paso de la tristeza a la felicidad? Segundo A ver, sé que tardé No puedo te pase Señor, este Lo sé Este señor es súper siniestro No me gusta nada ¿Qué haces, monitor? A ver, porque si no, no me entero Perdón No me voy a enterar igual, pero bueno Increíble la cinemática ¡Lo maté! ¡Toma! ¡Toma! Increíble la cinemática con los no de fondo Ah, porque me convertí en Shura Que no sé qué es Me alegro, me alegro Me gusta este final Anda, espérate Espérate que todavía puede mejorar la cosa ¿Pero qué es un Shura? ¿Pero qué es un Shura? ¿Pero qué es un Shura? A ver, gente Entonces, en este final ¿Qué pasa? O sea ¿Me gusta haber matado a mi padre? Porque la verdad Era súper avaricioso Y no me gustaba nada Lo que me estaba proponiendo ¿Pero qué pasó después? Lo más importante ¡Mate al niño! ¡Mate al niño! Gracias por ver el video.